Un placer de verdad estar aquí por primera vez, pues sí muy contenta con este tema, vuelvo a retomar como mis raíces de la cumbia que ya la gente me estaba pidiendo muchos comentarios cuando vuelve a grabar cumbia, cuando vuelve a grabar cumbia, pues aquí ya complacidos Ahora vengo con Niña Mala, sí es una chica que ha sido muy sumisa, muy princesa, intachable toda su vida, pero ya se cansó se cansó y ahora quiere ser una Niña Mala, pero yo no puedo ser Niña Mala, no puedo, por más que lo intente En el video sí voy a ser una Niña Mala, muy mala, pero nada más, no es un tema así como algo personal que de verdad voy a, no sé, de pronto a hacerme fiestera, no sé, todo lo que implica ser Niña Mala, no, no, nada de eso Si ustedes lo quieren hacer, andar de fiesta, lo pueden hacer, pero no, yo no, no me hace falta nada de eso Bueno, con el grupo Calúa sí tenía contacto con la gente, pero ahora la tengo más, tengo más contacto con la gente más que todo en los shows románticos, porque está uno cerquita, uno comparte y cuando tengo dos días que son días fijos entre semana, lunes y jueves, entonces como que uno ya hace como una noche de amigos, donde ya llegan todos los conocidos todos los que mandan papelitos, que son las canciones que quieren escuchar, entonces se hace muy bonito, muy cercano, se hacen muchos amigos Es mi vida, yo soy así, no me interesa que hablen de mí, si soy la santa o la niña, malas palabras, necia no me entran balas Es mi vida, yo soy así, no me interesa que hablen de mí, por buena me han de cortar las alas, prefiero ser una niña mala Yo soy así